Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Hoy inicia la vacunación de invierno 2024-2025. Durante esta jornada se han aplicado dos vacunas, una contra COVID-19 y otra para influenza. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la vacuna aplicada se da a la patria y anunció que su gobierno ya se encuentra adquiriendo más fármacos para su aplicación. Las autoridades continúan con la búsqueda de la activista Miche Sandra Domínguez y su pareja Alexander Hernández. Ambos fueron vistos por última vez en San Juan, Cotocón, Oaxaca. Sin embargo, han pedido ayuda al estado de Veracruz ya que encontraron su vehículo en Playa San Vicente. Se espera que el día de hoy activistas y familiares realicen una marcha para exigir su localización. Se detectó una nueva variante de COVID-19 que ha llamado la atención por tener 94 mutaciones. Los investigadores la han denominado como SARS-CoV-2-KP 3.1.1. Hasta el momento solo se ha reportado en Asia y Oceanía, específicamente en los países de Japón y Australia. El Banco de México anunció que el billete de mil pesos saldrá de circulación, ya que no logró consolidarse como uno de los más usados por la población. El billete se podrá seguir usando y no perderá su valor. Sin embargo, una vez que llegue a una sucursal bancaria, tendrá que ser separado de los demás para ser entregado a Banxico y evitar su circulación. Gracias por escucharnos, les informó José Alberto García. Noticias del Heraldo de México.